Dice, nadie declaró que había sufrido violación o alguna cuestión de acoso sexual. Eso vino después y dio de una chica que declara hace unos días. Y yo no estoy desvirtuando, que ya no es violación, que hubo tocamiento, o sea, ya tratan de matizar. Una chica dijo, no, es que hay de violación a violación. Así como, hay de virginidad a virginidad. O eres virgen o no eres virgen, ¿cómo que soy virgen un poquito? No, 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 ya esto, ya no saben cómo salir de la maraña, porque no han podido, porque digo, a ver, ¿dónde están las niñas violadas? ¿Dónde están las niñas muertas? Resulta que ya se desaparecieron, ya no saben qué inventar, pero no son capaces de reconocerlo y de explicarle a la ciudadanía que mintieron. Lo que se tuvo más que nada, para mí lo más fuerte fue el estrés.